Pero un señor llamado, Luigi Galvani, descubrió algo sorprendente, mientras se cava una rana con su ayudante, y sobre la mesa tenía un generador electrostático. Ay Dios mío, señor mire esto. Si tocamos el músculo de la rana con el bisturí, se mueve como si estuviera vivo. Dios mío, acabamos de revivir a la rana. Y ahora, ¿cómo le pegamos la cabeza? U orales, pero es imposible que tenga vida. Esta rana ya está más muerta que mis ganas de vivir, digo, ¿será que el generador electrostático le mandó electricidad, pero ni siquiera está conectado a la rana? Dios mío, mira esto. Si conectamos los nervios de las patas a la médula espinal con dos alambres, también se mueve, seguramente de alguna manera misteriosa las patas han producido su propia electricidad.